Yo nací en Chavinda. Y hoy, en el 2015, le toca al Padre Cristóbal Vásquez volver a hacer la fundición de la campana, la cual se encontraba con una fisura. La campana pesa una tonelada y media, tal cual como nos comentaron las personas que están trabajando en la fundición de la campana, los cuales son de San Hualtipán, de Los Ángeles y Dada, y la fundidora se llama Fundidora de Nuestra Señora de Guadalupe. Aquí se puede ver como están los pedazos ya de la campana, después de haberla calentado, la hicieron pedazos para proceder a fundirla, a hacer la fundición y poder volver a hacer la campana. La campana está dedicada a la Virgen de Guadalupe. Cada una de las campanas que se encuentran en las parroquias tienen dedicadas a un santo. Aquí mismo en Nuestra Chavinda tenemos una campana dedicada a San Pedro y San Pablo. Aquí está el horno. Este horno alcanza una temperatura mayor de los mil grados centígrados. Se ve en el fondo lo que es la base, la moldura de la campana, la cual está aterrada para que al momento de que deviertan el cobre fundido, no se abra la campana. Tiene que estar bien aprisionada, bien apretada. Por eso hay, este es el molde del badajo, donde van a hacer el badajo para poder repicar la campana. Ahí se alcanza a ver el hueco donde van a fundir el badajo. Y eso, ¿para qué lo hacen los paviques? Para que se seque lo que es la parte del canal, por donde va a colarse lo que es el alazo. Para que seque lo que es la parte del canal, por donde va a colarse lo que es la parte del canal, por donde va a colarse lo que es la parte del canal. Aquí podemos observar cómo están moviendo todo el material, todo el líquido que se encuentra dentro del cojón con un palo verde. Tiene que ser un palo verde para que pueda permitir mover el líquido y la sustancia que se encuentran ahí, los materiales, y este no se queme, no se deshaga el badajo. Tiene que ser un palo verde para que resista las alzas altas temperaturas. Tiene que ser un palo verde para que se pueda evitarlo. A ver, a ver. 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 ya que se le agregaron los materiales que iba a perder en su proceso de fundición. Se le agregaron 300 kilos de materiales. Los que alcanzaron a apreciar se ve una veladora al fondo del horno, en el cual los trabajadores que están haciendo la campana de Zacualtipán de Los Ángeles Hidalgo, que es la fundidora de Nuestros Señores de Guadalupe, se encomiendan a Dios Nuestro Señor para que todo el trabajo salga bien. Para los que estén interesados en saber cuándo se va a inaugurar esta campana o a darle la bendición, se prevé que sea el 9 de diciembre del presente año, cuando el obispo visite nuestra parroquia. Gracias.